Estoy aquí con mi amigo Pedro, con mi Hanna, en su aula y estamos disfrutando qué es lo que vamos a comer, qué estáis haciendo. Bueno, esto es una parte de un postre. Es un postre, la gente suele decir, estáis haciendo tantas cosas y tantas historias y tantas virgarías que algún día veis que se coma el plato. Bueno, pues sí, vale, vamos a ver que se coma el recipiente, no el plato. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con una silicona alimentaria que compramos por internet, que encontró Borja en internet, bueno, pues con un tarro, hemos hecho los moldes de un tarro de yogur, ¿no? Entonces, estos moldes lo que hacemos es fundir un azúcar que es un poco dulce, que es el maritol, con... Bueno, ya veis que esto además quema, quema, que quema, que arde, porque para conseguir la fusión, para que se funda, adquiere una temperatura que si te quemas con eso es mucho más quemadura que si te quemas con azúcar normal, ¿no? Entonces, ahora Borja lo está dejando reposar un poquito para que se haga una costra, luego vaciará y pondrá el otro. Pero también tenemos unas etiquetas que las hemos hecho nosotros con una impresora a la que se le mete papel comestible, que en este caso es pan de ángel, de algo que se usaba para... o que se usaba las hostias, y luego tintas comestibles, es aquella impresora que tenemos allí, y con esa hacemos la etiqueta, que luego la pegaremos encima del tarro, ¿no? Esto también lo comeréis luego de postre, uno de los dos postres, pues hemos puesto el tarro roto de yogur.